Y escuchaba la palabra aumentos, lo cierto es que varios productos han aumentado durante los últimos meses y los alimenticios fundamentalmente. Con la llegada de estas fiestas nos dimos una vuelta por el mercado central para recorrerlo y saber cuáles son los valores de los alimentos en ese lugar. A pesar de ser un año atípico, mucha gente se acercó al mercado central en búsqueda de ofertas. Frutas y verduras a precios accesibles y además algunos juguetes para los más chiquitos. Fruta. ¿Para esta noche? Para ser una ensalada. ¿Se va a juntar con su familia? Sí. ¿Cómo va a manejar el protocolo? Toda la distancia. ¿Cómo va a encontrar los precios? Mucho más barato que en el barrio. ¿El protocolo? El que se fue. Tenemos el morrón, 100 en medio, tenemos mandarina, 2 kilos 100, tenemos pera, 75. En medio tenemos melones, tenemos un melón, miren, un melón más una piña, 300 pesos. Bastante accesible. Bastante accesible. Bastante. Con el fin de acatar las medidas sanitarias, al ingresar es fundamental el uso de tapabocas para quienes vienen a comprar, pero también para las personas que atienden los puestos. En varias tiendas hay carteles que indican tomar distancia y no tocar la mercadería. Bueno, los protocolos son los habituales de todos lados. Se controla la temperatura del ingreso, barbijo para todo el mundo, alcohol en gel y demás. No es la normalidad para lo que es el mercado. Hay menos cantidad de gente, pero no por restricción, sino por la situación general. En líneas generales el mercado siempre se mantiene abajo de la línea normal de los comercios en Capital y Gran Buenos Aires. Entonces, puntualmente hay muchas ofertas de fruto y verdura, la fruta y verdura está barata. Muchas ofertas de panadería, muchas ofertas en la parte de lácteos, ofertas en la carne. Tuvimos los precios oficiales durante los tres días del convenio oficial, sábado, domingo y lunes. Y estamos tratando de que lo podamos hacer continuo el acuerdo.